Salve pues, continuamos con algo chicoteadito y bien bailable, claro que sí Así es compadre, así es Nico, para que lo bailen los compas de caballo Que se mueve ese pan, compadre, que está en los maros malos de la sierra Y esto se llama Pampilita, compadre Puro sapotillo ya Dale, 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 dale arriba el panco Que levante el polvo, que saque el polvo que hacemos el piso Pampilita, tú eres la rosa morada La rosa morada toda llena de alegría Pa' acabar de acreditar que tú eres mía Necesito platicar para saber Pampilita, tus ojitos me provocan No desprecies al que te ama y te idolata Pampilita, no te muestres orgullosa Que yo te amo con todito el corazón Levanto a todo mi compasando y llegas la belleza La llevan a volar sin la loma yendo Claro, a esa gente el control a la vainilla va de la guato Pura gente, pura gente viejo Pampilita, tus facciones, tu retrato No desprecies el ingrato que te adora Estoy dormido, estoy soñando una paloma Que en el pico lleva el canto de tu amor Pampilita, tus ojitos me provocan No desprecies al que te ama y te idolatra Pampilita, no te muestres orgullosa Que yo te amo con todito el corazón